Las plumas de la serpiente con Mardonio Carballo Los pueblos indígenas de México no a México sino al mundo Me pregunto si a usted le gusta el chocolate en cualquiera de sus variantes Un café mocha por ejemplo para esta mañana Unas trufas de exquisito chocolate o que tal un pastel de este sabor Me pregunto si a usted le gusta aderezar sus pasas o pizzas con jitomate O agregarle ombligo rojo y vegetal a sus ensaladas que yo guardo para mejores tiempos Y algunos para guardar la línea Si, estoy hablando del jitomate que en buen castellano llamamos jitomate A quien no le gusta adornar su casa con flores de noche buena Y cantar la noche de paz con canciones de amor y no de guerra Que en estos tiempos de asesinatos brutales nos hacen tanta falta con flores rojas mexicanas Yo me pregunto o saborear unos buenos tamales que para sus variables nos pintamos solos O saborear del brazo del amado o de la amada en un paseo dominical por algún centro histórico De nuestro heroico país unos exquisitos esquites con epazote de maíz antes de madurar O elote tierno o de elote domesticado por los pueblos bárbaros que hoy gozan de cabal de salud Y de pobreza rebosante y de olvido Me pregunto entonces en cual país vive Nubia Mayorga titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Que es capaz de decir que nos tiene que enseñar a trabajar a los pueblos indios Sabrá ella del mito fundacional que hace que nos llamemos México O también ignora el origen del país en el cual ella es funcionaria pública De ejercer bien su profesión contadora pública dicen los que saben Sabrá entonces que en la cuenta de los chiles este país le debe mucho a los pueblos que nos antecedieron Y que no quieren borregos sino justicia y dignidad Una disculpa no estaría mal Pero para paliar el mal sabor de boca de declaraciones ignorantes Y para no tomar el fin de semana de mal humor Les invito a que vaya mañana a la Fonoteca Nacional ahí en Coyoacán A la presentación del disco Que Viva el Mequé Disco que produce Puerta Arbor y que da cuenta de las fiestas y las danzas De los pueblos soques de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Mañana, sábado a las 13 horas Solo para que se dé un quemón y se dé cuenta de lo que en generosidad y vitalidad Los pueblos indios de este país le siguen ofrendando al respetable del espejo Las plumas de la serpiente Con Mardonio Carballo